Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, así imaginaron diseñadores y artistas el coche del futuro hace ya casi 70 años atrás y bueno, una vez más el Museo Peterson de Los Ángeles vuelve a inaugurar una magnífica exposición en la que el coche y el arte se mueven por la ruta de un hipotético futuro pasado muy diferente. al que se vive hoy en día y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos bajo el nombre de Eyes on the Road, Art of the Automotive Landscape, el Museo Peterson ha inaugurado recientemente esta magnífica exposición en la galería de la fundación Armand Hammer y bueno, hasta finales del mes de noviembre la exhibición muestra una magnífica selección de coches conceptuales futuristas de los años 1930, 1950 y 1960. junto a obras de arte de artistas de renombre entre los que se incluyen, por ejemplo, Ruz Rucha, Andy Weillor y David Hockney y bueno, la exhibición es un recorrido que explora la relación entre el arte, la innovación en el mundo automotriz, cuando aún habían restricciones en seguridad de emisiones o tamaño y el entorno del motor y bueno, a través de estos coches futuristas, de los que supuestamente se viajaría en pocas décadas y las obras de arte, vanguardistas creadores, se presenta un universo automotriz muy distinto al que se vive hoy en día y bueno, esos automóviles con forma casi imposibles, gracias al trabajo de sus diseñadores y las creaciones de artistas de aquella época que transformaron en algo bello y atractivo, elementos mundanos y cotidianos como las señales del tránsito, las gasolineras o cualquier elemento relacionado con el mundo automotriz y bueno, los vehículos que tienen todo el protagonismo en la exposición son modelos conceptuales raramente vistos como el Dynamics Dimaxion, año 1931, creado por el arquitecto y diseñador Buckmeister Fuller, profesor y mentor de la Norma Forrest y bueno, está el Astra Norm de American Motors de 1956 con sus ruedas ocultas y su cabina de cristal y bueno, está también el Gia Gilda del año 1955 con una pintura bicolor blanca y naranja y sus imponentes aletas trasero del Chevrolet Astro 3, año 1969, casi un cohete con tres ruedas y bueno, todos estos vehículos son verdaderas joyas de la ingeniería y diseño, las oportunidades de verlo en vivo fueron bastante, fueron y son bastante escasas, los visitantes que disfruten del arte también van a disfrutar de importantes creaciones como el Mulholland Drive de Horney de 1986, el Móvil Gas de Warlord de 1985, la Standard Station de Rucha de 1966, bueno, la exposición se dividió con cinco secciones, vehículos conceptuales, el lenguaje de las señas en el sudurtidor, autopista y arte callejero y bueno, Vehicle Concept, muestra coches con conceptos raros y fantásticos, de la década de 1930-1950, la sección de lenguaje de señas se presenta señales de tráfico que se encuentran en la ruta de todo el país, interpretada por artistas contemporáneos, bueno, at the pop, se centra en obra de arte del iconógrafo de arte pop Rucha y el artista Vic Moniz, mientras que la sección de arte callejero exhibe obras de Mr. Brian Welch, Freeway Fox de Steve Oluglin, y bueno, creada específicamente para la exposición Street de Larry Jutz, destacando su característico método de elevación fotográfica, y bueno, esta exhibición representa la fusión de la expresión artística, el ingenio automotriz y la observación del entorno automovilístico, eso aseguró el director ejecutivo del Peterson Automotive Museum, Terry L. Kirch, y bueno, también ilustra perfectamente cómo los artistas pueden revelar la belleza oculta a plena vista en todo lo relacionado con el mundo del automóvil, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.